qué rollo chicos cómo están espero que estén bastante pero que bastante bien muy bien chicos pues bienvenidos al segundo vídeo que le estoy trayendo de este especial 20 mil suscriptores uno de los vídeos que les pienso traer ya saben que en instagram les están enseñando algunas cosas incluso de mi vida cotidiana de cosas que realmente me apasionan en la vida este real digámoslo así vale y para los que vienen del primer vídeo pues ya les mostré los vehículos que tengo en mis instalaciones ya les mostré los vehículos que tengo en mi casino y les mostré los vehículos que tengo en mi negocio de maquinitas vale así que el día de hoy bueno en él y en este vídeo vamos a pasar con los siguientes tres garajes que los tengo ubicados aquí 23 en estas tres casitas humildemente compradas con mi esfuerzo este y les voy a mostrar los siguientes creo que son 30 vehículos supongo como les comentaba en el primer vídeo los pongo al tanto bueno aquí son nueve los pongo al tanto yo no tengo ni idea de cómo tengo los vehículos ahorita acomodados ni mucho menos porque como bien saben tengo un despapaya ahorita en el acomodo de los vehículos porque pues me la paso modeando los me los paso sacándolos para vídeos sacándolos para garage y todo eso así que me es difícil tenerlos organizados y quise hacer esto tal cual así como están que fuera mi reacción a cómo la va a ser de ustedes espero yo vale si tú vienes del primer vídeo discúlpame que vaya a repetir algunas otras cosas pero quizás haya algunas personas que llegaron a este vídeo sin conocer un vídeo antes de este o quizás sin conocer los vídeos que están después de este vale así que te pongo en contexto si eres nuevo que te estoy mostrando los vehículos que tengo en mi garage porque me lo han pedido aparte de que me lo han pedido mucho lo estoy trayendo porque simplemente me gusta compartirles lo que yo hago y que trato de hacer bien vale en estos vídeos vas a ver muchos colores muchos muchos este tipos de rines muchos coches quiero decirte que todo eso yo lo en yo te enseño a hacerlo tú solo de cómo hacer las cosas desde cero por ejemplo si este color de este scrumjet te gusta tengo vídeos donde te enseño el código de color de este código de color para este si está viendo el código de color de este coche como meterlo a tu crew como poner por ejemplo ese emblema de venís todo eso vale así que comenzamos con este scrumjet este scrumjet también fue de los primeros vehículos que yo modí como ves lo tengo efectivamente con el color azul no me acuerdo lo tengo con unas llantas de venís de color oro y lo tengo con sus caras blanca vale este como ves este coche es muy especial para mí así que no lo voy a volver a cambiar de modelo porque pues no sabes aparte que fue de los primeros que yo modí fueron de fue el primer coche que le puse este código de crío así que es muy especial pasamos con el siguiente vehículo que este es el honda civic el type r pero aquí se llama dinca su col este vehículo como ves lo tengo en color golden su creed con sus llantas clean pure white quiero hacerte la mención que hice en el primer vídeo pero no está de más volverlo a hacer ninguno de estos vehículos nadie me los ha pasado todos los he hecho yo en conjunto a los vídeos que yo les he traído o así mismo los he hecho en pues así en mis tiempos libres vale este coche en lo personal me gusta mucho como combina todo lo negro que traen en arreglos por eso es de que decidí no meterle las los vidrios en verde en verde ni nada por el estilo vale este coche así tal cual está me gusta obviamente no lo descarto que lo vuelva a moldear más adelante con algún otro otro diseño quizás pero por el momento me gusta mucho la combinación de interiores blanco y negro que combina con las llantas negras llantas blancas y sus estéticas en color negro como vemos aquí y lo demás es el golden secret tengo vídeos para ese código de color vale el siguiente vídeo que trae el siguiente coche que tenemos aquí es un bmw este tú lo verás muy equis pero este coche así tal cual como lo tenemos aquí les enseñe dónde encontrarlo y para qué lo podemos usar vale este coche podemos sacarle este color que es exclusivo es este de los vehículos exclusivos que les he traído en los vídeos este coche tal cual está así por eso es de que no lo tengo modiado porque éste lo voy a dejar tal cual está pasamos con uno de mis coches favoritos que este coche es él no voy a ver el nombre porque si sé cómo se llama el backner este coche como ves es igual al coche que te enseñe en el vídeo pasado que trae el mate en negro con el acarado rosa pefister y en color secundario trae el azul no me acuerdo con sus llantas clean este coche también nunca lo voy a volver a cambiar así tal cual está así se va a quedar este coche así si lo llevo a regalar tal cual se va a ir así tal tal cual lo estás viendo vale así que si quieres saber también cómo meter este tipo de pintura y todo eso tengo los vídeos vale aquí tengo un espacio creo que porque no tengo nada obviamente y como en el vídeo pasado lo expliqué lo vuelvo a comentar en esta serie de vídeos vas a ver varios lg en este caso este es uno de ellos y te preguntarás en por qué tengo varios lg si no viste el primer vídeo y esto es porque cada uno de estos coches es un vehículo madre para mí es decir es un coche del cual yo puedo sacar mejoras para metérselos a otro coche por ejemplo yo en vez de volver a meter este color mantra porque ya lo traje también lo puedes encontrar en el canal este color mantra en vez de volvérselo a meter a una crew yo simplemente cojo este coche y le pasó las mejoras por ejemplo a esta este racer no sin tener que hacer tantas cosas como ves este coche yo lo tengo como vehículo madre tiene placa personalizada y de verdad este color está muy bonito me gusta meterle este coche este color a varios vehículos vale pasamos con el siguiente como lo viste ahorita este coche es el outlaw que asemeja a un racer o racer como quieras decirlo este también fue uno de los primeros coches y de hecho creo que este cuando estaba probando este coche que recién salió fue o más bien es la cabecera de mi canal creo que el manejando este coche este coche pues no tiene nada especial simplemente es un mate negro con un acarado en rojo sus llantas de venis rojos que estos rines como me me encantan y pues básicamente aquí está el vehículo vale pasamos con algo que personalmente no tiene nada especial simplemente es cromo con un color que nunca publique porque todavía no no llegó a un éxtasis con este color así que nos brincamos esto vale pasamos con la siguiente tri moto esta moto es la strider esta moto está bonita es un verde verde pistache no de acuerdo no sé o sea todos estos colores que llegues a ver en este vídeo todos pero todos tienes el vídeo del código de crío vale este color lo tengo con su llanta screen pure white y el blanco no es cierto mate negro con acarado rosa de color secundario está bonita pero quizás la pueda volver a cambiar y por última tenemos esta otra que es una street blazer esta motito la tengo pues básicamente igual como tengo mi mi bagner o sea no tiene gran ciencia es exactamente lo mismo vamos a pasar con el segundo garaje que lo tengo afortunadamente aquí a un lago perdón es que tengo sed este aprovecho para hacerte la mención mientras en lo que nos vamos caminando a mi segundo garaje de que en este canal puedes encontrar bueno aparte de que es un canal bueno es un canal en el cristiano la desierto es un canal en el cual yo básicamente te enseño casi todo relacionado a los coches como a los conjuntos puedes encontrar todos a todo lo que estás viendo aquí a fuerza va a haber un vídeo en el canal en el cual tú puedas sacar los datos que tienes aquí bueno casi todos porque por ejemplo estamos viendo esta es una serie en la que estoy trabajando todavía no se las traigo al canal pero básicamente es de coches que no sabías que se podían modear así y si lo sabías pues que te lo sigo no no lo digas no es cierto este coche como ve este es el carinfuto este así tal cual lo estás viendo es como tú lo puedes poner o sea como te das cuenta o sea ni siquiera está modiado se tiene las llantas que tú mismo le puedes poner he estado haciendo algunas pruebas obviamente no pero este coche pronto lo verás en algún vídeo épico porque creo yo tiene mucho futuro después tenemos este otro coche que también lo cogí de la calle este coche quizás tampoco sabías que lo puedes modiar así no le hagas mucho caso a esos rines se los acabo de cambiar para un vídeo este lo tenía con blanco pure white y la cara blanca pero fuera de eso este color como viste como te habrás dado cuenta este color es uno de mis favoritos el azul no me acuerdo porque está muy chido lo tengo o sea básicamente es la misma técnica que el Wagner pero al revés o sea en vez de tener el color secundario de este el azul no me acuerdo está en color primario como ves este coche lo que me encanta es el alerón sote que se le pone este coche lo encuentras en la calle y está muy chido pasamos al siguiente este es uno de los vídeos que les traje de conseguir vehículos exclusivos esta camioneta es la camioneta de meriweather pero no es la que tú puedes comprar en la página de warstock es muy diferente a la que tú puedes comprar en warstock a la que tenemos aquí de meriweather vale chécate ese vídeo si la quieres tener pero si no quieres perder por ejemplo las lucecitas de arriba ya cuando tú lo veas el vídeo sabrás de lo que estoy hablando las luces que van aquí en la parte de arriba si no las quieres perder usa un phantom vale o un f1 vamos a pasar con el siguiente vehículo este vehículo también es de la serie que les voy a traer de vehículos de la calle no tiene gran ciencia ahorita todavía así que vamos a pasar de largo de él vale vamos a pasar con el siguiente vehículo que hace poquito lo acaban de conocer ustedes yo ya tengo mucho tiempo con él pero lo acaban de conocer ustedes porque les traje un vídeo de colores de crew y este fue el protagonista de hecho fue el último vídeo de colores de crew que les traje el coche cartón este coche se llama cheburek 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 boludo y este es un coche muy peculiar porque si no lo sabías le puedes poner todos estos accesorios en de cartón vale si ya lo sabías pues ahí está este coche es el cheburek lo tengo con el azul este de crew lo tengo con su color cromo sus llantas f1 con pure white vale y su logotipo de venis todo esto tengo vídeos de cómo puedes conseguir todo esto invítate te doy una vuelta al canal aquí tenemos otro vehículo que es un vehículo también de la calle este es un penumbra lo quise asimilar lo que era lo más parecido al vehículo de rápido y furioso parte 1 pero nos pasamos de él porque simplemente logré un mate pero pues pasamos de él no tenemos otro de los vehículos exclusivos que les traje yo sé que este coche lo puedes comprar pero yo les enseña a tratar de conseguirlo de manera gratis y modearlo esta camioneta es la camioneta cucaracha le hice un vídeo especial a ella la bookstar porque está muy chida y es un vehículo especial estos colores que estás viendo afortunadamente combinaron a la perfección con los colores que le puedes poner a estos rines así que queda perfecta a mi gusto con estas tonalidades vale pasamos con el siguiente vehículo este es un sion si es un sion clásico es decir es un bmw clásico y me gustó simplemente la cubierta o sea si te das cuenta este ni siquiera lo tengo moviado así tal cual lo compré lo modifique y lo dejé o sea lo único que me gustó fue la almohadita que está ya para una parte de atrás no sé qué sea se ve muy chido y decidí no hacerle nada quizás lo llegue a volver a modear le meta unas llantas f1 o unas color doradas vale pasamos al siguiente vehículo uno de los coches especiales este que les traje más bien uno de los coches exclusivos que les traje este que se acuerdan que les enseñó a modearlo y quedará invisible en la parte de atrás le pusimos sus llantas en color este golden secret tengo un vídeo de para conseguir el golden secret y le puse el color de crew que es el mismo es cierto no es el mismo pero también les traje el color de crew este le modé exclusivamente en un vídeo en especial de hecho quería hacerte la mención si tú te interesa alguien algún coche de los que estás viendo en este vídeo déjamelo saber en los comentarios para yo este si quisieras ver cómo modelo algún coche en especial vale y el que tenga más likes o sea si alguien dice un centorno y tiene likes hago un vídeo y modificó épicamente ese coche y pasamos por el último coche de este garage que es un nebula turbo este coche como ves también lo compré así tal cual y lo metí este quizás lo vayas a ver también más adelante en un vídeo de esos coches que yo agarrar para modificar o ponerles pintura de crew y todo eso y ya sabes que en el momento los modelo así que éste lo vas a ver más adelante porque el pienso meterle unas llantas f1 para que quedan así dobladas pero le voy a meter unos extras que yo sé que les van a gustar demasiado vale este me gustó porque está todo grafiteado así que aquí como viste en este garage tengo unos coches muy sencillos pero en lo personal me gustan demasiado y tienen bastante pero bastante potencial y ustedes mismos lo van a ver más adelante cuando les saque algún coche muchos van a preguntar de hoy y cómo consigo este coche porque se ve muy chido así que ustedes denme paciencia como les estoy diciendo no tengo los vehículos ordenados me hubiera gustado ordenados pero la neta a rockstar le hace falta meternos algo para que podamos gestionar nuestros garaje nuestros garajes y podamos acomodar los coches sin estar sacando este fanto y llevarlo por ejemplo hasta las instalaciones o así no porque no pero bueno comenzamos con nuestro fanto este bueno panto para que comenzamos con nuestro panto en el factor panto este coche como ves lo tengo totalmente bugueado yo tengo dos panto uno que es de colección que es este así tal cual lo tienes así tal cual se queda y otro que no tengo como vehículo madre para modiar ciertos coches para ponerles ciertas cosas como por ejemplo el osito a la camioneta de trevor etcétera vale así que este coche lo tengo con este rosita pegui que les traje en un vídeo este rosita me gustó demasiado y yo sé que a muchos y a muchas de ustedes les gustó mucho así que este coche por default se queda así y no se vuelve a modiar este coche ya para es para mí es de mi colección exclusiva así que hoy estaré chido ya al final de todo hacer un vídeo de 30 coches exclusivos y únicos pero bueno aquí tenemos el panto y pasamos con el siguiente que no tiene nada de nada de especial es la camacho en esta camacho la tenemos igual con su color rosita la tenemos con las maletas en la parte de atrás la tenemos con mate negro con acarado rosa pefister llantas clean pure white y y ya no tiene gran ciencia de esta canis camacho pasamos con el siguiente vehículo que es que ustedes lo han visto que lo he modiado también demasiadas veces no lo descarto que lo vuelva a modiar ya que ahorita me gusta cómo se ve pero siento que todavía tiene bastante potencial este coche para sacarle algo épico por lo pronto lo tengo con mate negro con acarado rosa pefister color secundario lo tengo con el rosa mexicano que les traje en alguna ocasión que por ende los rin los caliper se le ponen del mismo color y sus llantas las tengo con clean pure white como lo mencioné en el primer vídeo ustedes van a ver mucho estas llantas porque no personal me gustan mucho estos rines vale así que este a este por lo pronto me gusta mucho como se ve pero no lo descargo descarto que lo vuelva a modiar pasamos con el siguiente coche que este es un 770 este yo sé que muchos quizás no lo tengan este coche es de los que llego yo a comprar para sacar pruebas y si me llega a gustar lo dejo si no lo vendo o lo sustituyo por alguna otra compra este coche lo tengo básicamente con un verde que verde era este si no me equivoco es el verde quintero que es el mismo que está allá enfrente pero este coche me gustó cómo se ve pero tampoco lo descarto que lo vuelva a hacer lo único que me decepcionó de este vehículo a lo tengo con verde y color nacarado verde lima lo que no me gustó es de que no le puedes poner muchas cosas es muy básico este coche no lo puedes poner al alerón un tipo de diseño de defensas ni nada por el estilo ya tendré que probarlo en algo más y no lo tendré que vender para poder comprar otro vehículo y aquí tenemos esta chulada que muchos lo vieron en un directo y a muchos les gustó muchos lo vieron en un vídeo que lo subí y a muchos les gustó o sea lo subía así nada más lo iba manejando para comenzar un vídeo no me acuerdo cuál era cuál era el vídeo pero si te das cuenta de este coche fue uno de los vehículos primeros que también llegué a modear como podrás darte cuenta no tiene el clean en las llantas es simplemente el blanco escarcha que te da el juego lo tengo con color principal mate blanco y color secundario lo tengo con el azul no me acuerdo este es un coche muy básico entre comillas pero para mi gusto está épico y por lo tanto este coche se queda para la colección al contrario compré otro coche otro coche y lo subí en un vídeo compré otro coche para coches exclusivos y lo modé porque porque no quise tocar este vehículo ya o sea para mí lo hace muy especial el hecho de que no traigan las blanco pure white porque porque me recuerda de las primeras veces que comencé a modear y asimismo de las primeras satisfacciones que tuve porque o sea imagínate haber conseguido este coche sin imaginarte que ibas a obtener esto porque todos estaban como te lo venden el futurista y etcétera haber conseguido este modelo y aparte de haber conseguido estas llantas por mí mismo estaba mamadísimo así que este coche el 350 z que aquí se llama zr 380 como te das cuenta es apocalipsis tú compáralo con tu apocalipsis que tienes y está todo oxidado así que este coche es de colección 100% confirmado pasamos a la siguiente camioneta que esta camioneta la vas a ver dos veces creo esta camioneta la tenemos aquí porque es uno de los vehículos exclusivos que les enseñé a conseguir esta camioneta como ves es la de las salvavidas que ésta la encontramos en la playa haciendo algunas cositas y como a la vez la tengo con estas llantas que yo dije en algún momento que puse de moda no me interesa saber si si fue o no fue cierto a mí me da igual ya saben pero esta camioneta la tenemos aquí la tenemos con luces de neón claxon de de halloween y etcétera no vamos a ver si de halloween como ves esta camioneta simplemente se queda para la colección de vehículos exclusivos que podemos conseguir nosotros y pasamos con esta belleza que este coche lo tuve mucho tiempo que lo compré y nunca le había hecho nada lo tenía con una modificación estándar como los del garage pasado hasta que un día lo metí a modear le puse cromo y le puse a este color de crew que también se los traje en un vídeo y a partir de ahí me ha costado mucho cambiarlo o sea realmente no le quiero cambiar quizás tenga que cambiarlo si no es que mejor compre otro vehículo porque este vehículo le podemos sacar una cubierta exclusiva que muchos no tienen algunos las tenemos otros no la tienen pero quizás quizás compre otro coche y este coche se queda para la colección porque aparte de que he ganado carreras con este coche de las famosas carreras vuelta al mapa que solamente mis suscriptores van a saber de lo que estoy hablando este coche me encanta o sea y ahorita lo estás viendo así digo no lo voy a sacar para no hacer más largo este vídeo chingas mal lo voy a sacar no mejor no es que este coche está muy chido está muy chido este coche es esta parte este es un audi de la vida real o sea me encanta este coche pasamos con el siguiente vehículo este vehículo lo compré yo para hacer un vídeo de colores de crew de hecho inicialmente ese coche le había puesto este color pero después le puse este color y así como está me gustó como se ve no lo descarto que lo vuelva a modificar quizás lo vuelva a hacer este coche a diferencia de otros no se me hace que se vea bonito con unas llantas de venis con las estas llantas de fórmula 1 se me hace que si se ve bonito pero quizás todavía le podamos sacar más potencial con algún color este de crew o algún color mate vale pero por el momento lo tengo con el verde que les comenté si se dan cuenta son tres verdes diferentes aparentemente pero influye mucho como tengas los verdes en acarado o sea aunque no me lo creas si no me equivoco este verde de este feltzer es el mismo del coche que tenemos allá vale pero cambia por el acarado este trae un acarado amarillo y ese trae un verde lima y obviamente como les he dicho muchas veces cambia demasiado en lo que es el vehículo también vale así que pasemos con el siguiente vehículo que este es uno de los vehículos también muy apreciados y muy especiales en el canal ya que es uno de los primeros vehículos súper rápidos de gta y por lo tanto muy querido por todos nosotros más sin embargo no descarto que este coche lo vuelva a modear lo vuelva a modificar porque no estoy completamente del todo satisfecho con este modelo algunos de mis suscriptores que lo han visto les ha gustado mucho pero a mí en lo personal no me ha gustado y como siempre les he dicho esto se trata de hacer cosas que nos guste a nosotros y no satisfacer a las demás personas bueno en mi caso si es satisfacerlos un poquito ustedes pero sin dejar de hacer las cosas que a nosotros nos gusta este como ves lo tengo con un morado tampoco me acuerdo qué morado es pero es que no vayas a pensar de que si no te digo ahorita qué morado es en específico cuál es el código es porque tengo creo yo ya más de 10 vídeos diferentes con tres o cuatro códigos de crío en cada uno de los vídeos y cada uno lo bautizo con nombres o sea si te estoy diciendo azul no me acuerdo es porque así se llama el azul no me acuerdo si te estoy diciendo que ese es el verde quintero es porque así le bauticé que se llamar que se llamaría verde quintero simplemente eso es por o más bien para yo tener un control de mis cosas vale y como ves lo tengo con un azul ultra si haz un azul ultra y con un mate negro igual llantas f1 pero como te digo no creo dejarlo así yo creo que más adelante lo verás igual manera de igual manera en algún vídeo todos los coches que estás viendo aquí tarde o temprano van a quedar con su modificación especial y única y pasamos con el último vídeo el último coche de este vídeo que es este el comoda como ves este comoda lo tengo igual con su color rosa pegue color secundario blanco 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 sus llantas de fórmula 1 con blanco escarcha no con pure white este vehículo como ves es muy bonito pero lo que a mí me gusta de este coche es su ruido así como el x a 21 y así como otro coche no me acuerdo estos vehículos fueron 30 vehículos bueno en sí fueron 29 vehículos que les traje en esta segunda parte de los vídeos mira hoy este coche tampoco lo descarto que lo vuelva a modificar no pero por lo pronto este coche es muy varonil porque ya saben no necesitas usar color negro color rojo para decir que eres hombre si eres seguro de ti mismo puedes usar cualquier color pero bueno ese es otro tema pero bueno chicos espero que les esté gustando esta serie que les estoy trayendo realmente yo a todos modos si seguiré subiendo los vídeos porque me lo pidieron y como siempre les he dicho yo subo lo que ustedes me pidan siempre y cuando les entretenga siempre y cuando les ayude a encontrar nuevas opciones para sus modelos chécate el primer vídeo si no lo has visto chécate en el canal si estás viendo estos vídeos de aquí a más adelante el día de hoy es que estoy grabando estos vídeos es 8 de agosto si este vídeo lo estás viendo el 10 11 de agosto o para adelante chécate en el canal voy a tener los otros vídeos que aún faltan todavía todos mis coches súper deportivos también faltan tres de aquí o sea tres garajes otros tres garajes de aquí otros tres garajes de aquí y creo que terminamos no pero bueno nos vemos en un ratito más con el siguiente vídeo déjenme en los comentarios alguna opinión alguna sugerencia nos vemos con el siguiente vídeo